Así es, en las últimas horas, tras un intenso operativo ejecutado por agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, se logró sacar de circulación a dos productores de supuesta marihuana. Estos han sido identificados con el alias El Marlen, el cual tiene ocho años de ser parte de una estructura delictiva dedicada precisamente a la siembra, cultivo y producción de marihuana en el municipio de lo que es La Libertad, en el departamento de Comayagua. Sin embargo, la información de los agentes detalla que estos individuos también se dedicaban a movilizar droga en los municipios del cono sur del departamento de Cortés. Junto a él fue arrestada alias Ponchonte, quien tiene aproximadamente 12 años de ser parte también de este grupo criminal organizado, contando también con un amplio récord criminal ya que había sido requerido por tráfico de drogas, por ilegal de armas de fuego, atentado y abandono de animales. Al momento que fueron requeridos estos individuos, se logró decomisar ocho paquetes conteniendo supuesta marihuana, varios teléfonos celulares, dinero en efectivo producto de la venta de estos alucinógenos. ¿Se han identificado plantaciones donde estos individuos producían esta droga? Precisamente la captura de estos individuos va a permitir que los agentes de las direcciones que conforman la Policía Nacional puedan identificar lugares que estarían siendo cultivados con plantaciones de esta hoja de supuesta marihuana. En ese sentido, estas capturas es importante porque va a permitir que se dé con el paradero de más miembros de este grupo criminal organizado y sobre todo de estas plantaciones. Estamos hablando que no menos de 10 años de cárcel enfrentarían ellos, ya que se les supone responsable de la comisión del delito de tráfico de drogas en perjuicio a la salud pública del Estado de Honduras. Precisamente producto de las alertas que son recibidas a través de la línea 143 es que se nos dio a conocer que individuos que se conducían en motocicletas trasladaban lo que son estos alucinógenos en diferentes puntos de lo que es el departamento de Cortés y Comayagua. En ese sentido, los agentes le dieron seguimiento, logrando así hace unas horas la captura de estos dos antisociales.